Ya se está haciendo de noche Entre las calles de Pamplona Ya se encienden las farolas y se apaga la ciudad Hay un tipo en la ventana que ha currado doce horas Y una tele que habla muda porque nadie mira allá Y los camareros van a la batalla Y las chicas que no quieren dormir solas Han quedado pa' cenar Como vivo en los tejados puedo ver el horizonte Si no fuera por los montes creo que vería el mar Las luciérnagas que brillan son los faros de los coches Miradores que están ciegos porque vao en el cristal Y tú sigues dando vueltas en la cama Yo caricio una guitarra sin cantar Si te duermes deja abierta la ventana Para cuando quiera entrar Hoy la luna está desnuda Sin su vestido de nubes Te imagino a ti sudando y creo que estarás igual Los rockeros de extra radio suben a quemar los bares Y pasean sus chaquetas por la calle principal Los inviernos siempre duran demasiado Y en verano y en verano Y en verano nadie quiere descansar Pasa el tiempo y sigo estando enamorado de esta maldita ciudad Y tú sigues dando vueltas en la cama Y tú sigues dando vueltas en la cama Yo caricio una guitarra sin cantar Si te duermes deja abierta la ventana Para cuando quiera entrar Pasa el tiempo y sigo estando enamorado de esta maldita ciudad Pasa el tiempo y sigo estando enamorado Pasa el tiempo y sigo estando enamorado de esta maldita ciudad